¿Por qué soy católica? Parte 2 Bueno, la segunda razón es la Biblia. La Biblia, la misma Biblia que utilizaba para refutar a los católicos y para llamarles ignorantes. La Biblia resultaba que era católica. Encontré lo siguiente, encontré a nada más y nada menos que al padre de la reforma protestante diciendo lo siguiente. Estamos obligados a admitir a los papistas, nosotros los católicos, que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Martín Lutero reconocía que la Biblia fue un regalo de la iglesia. A diferencia de muchos protestantes en la actualidad que no quieren reconocerlo o que no tienen la información, no los culpo, yo tampoco la tenía. Y entonces creo que es muy importante hacer hincapié en esto. El Papa Damaso I en el año 382 encargó el concilio romano. En este concilio se presenta la primera lista de libros que tendrían nuestras Biblias. Esto fue en el año 382. O sea, me puse a pensar que durante tantísimos años la iglesia no contaba con la Biblia y no dejó de ser la iglesia. Entonces me enteré de que hubo otros libros que eran candidatos a formar parte de la Biblia y que fueron rechazados porque la iglesia decidió que así debía ser. Además de que la primera de Timoteo 3.15 dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Otra cosa que no había tomado en consideración fue que la imprenta se inventó recién por los años 1450. Durante tantísimo tiempo la Biblia fue preservada y cuidada con la vida por la iglesia. La iglesia tenía este tesoro y lo cuidó con toda el alma. No es falso que las Biblias están encadenadas en las iglesias. Evidentemente este era un tesoro y no podía ser mal interpretado, mal traducido, etc. Era la responsabilidad de la iglesia el proteger a la Biblia. Los monjes transcribían la Biblia de generación en generación y les tomaba la vida entera a hacer una copia de una Biblia. Imagínense cuánto cuidó la iglesia a la Biblia. La tercera razón es el deseo de Dios. En Juan capítulo 17 del 20 al 21 dice lo siguiente. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es Cristo, orando, pidiendo nuestra unidad. Este pasaje me conmueve hasta las lágrimas. Es increíble para mí lo que significa. Y esto me ha inspirado a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Hablarles. Llevar la verdad de Dios. Porque para mí es muy doloroso. En 1 Corintios 1.10 dice lo siguiente. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea, no se trata solamente de saber de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, sino que hace falta hablar lo mismo y ponernos de acuerdo. Por eso la iglesia ha tenido tantos concilios a lo largo de la historia. Porque es importante hablar lo mismo y ponerse de acuerdo. Es muy importante. Para mí es muy doloroso que el deseo de Cristo no se haya cumplido y que existan más de 36.000 denominaciones cristianas que no se pongan de acuerdo, que hablen cosas distintas, que enseñen Cristos distintos. Es doloroso, es doloroso para mí, pero contamos con Dios, para eso estamos, somos el cuerpo de Cristo, debemos orar los unos por los otros, así que sé que podemos superar esa situación. Así que te animo, animo a todos los católicos a trabajar muy duro, a estudiar mucho y a hablar de su fe y a estar siempre listos y dispuestos a hablar de su fe. Es muy importante porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad de escuchar esto. Hay muchas personas que no conocen esta verdad. Y cuando yo veo a una persona hablar mal de la iglesia, en realidad yo veo potencial. Veo potencial porque yo fui una de ellos y esa pasión canalizada correctamente creo que puede lograr hacer cosas muy buenas, muy muy buenas. Así que creo que no debemos cansarnos, no debemos cansarnos de hablar de nuestra fe y de sobre todo dar testimonio con nuestra vida, cómo hablamos, cómo nos expresamos. El amor que damos verdaderamente a ser cristianos es muy importante. La cuarta razón y última razón de este video es que Jesús funda una iglesia. Bueno, creo que es evidente, por más que se diga que no, en esto yo no tuve ningún problema de entendimiento. Mi mente asimiló muy bien esta información y no puse resistencia porque es evidente, de acuerdo al contexto, que Jesús se refiere a Pedro cuando le dice sobre esta piedra, porque le cambia de nombre. Y cuando hay un cambio de nombre, hay un cambio de función. Es evidente, así que los protestantes digan, no, se refiere a él mismo porque es la piedra angular, sí, pero nosotros nos llama piedras vivas en primera de Pedro 2.5 y por supuesto Jesús es la piedra angular. Pero la función de Pedro es evidente y quisiera entrar en más detalle a este tema porque es muy interesante y voy a hacer un video específicamente sobre la función de Pedro con la Biblia, solo la Biblia. Así que, bueno, ya hablaremos más detalladamente sobre esto. Pero sí, Jesús funda una iglesia y le promete las llaves que en Isaías 22.22 vemos que es sinónimo de sucesión y eso es lo que tenemos en la iglesia católica. Tenemos la sucesión directa desde San Pedro hasta el actual Papa. Entonces eso es un tesoro. Por eso estoy enamorada de la iglesia, por eso doy gracias a Dios por haberme abierto los ojos y por eso comparto con ustedes toda esta información porque me parece que todos necesitan esta felicidad en su corazón. Bueno, les agradezco por su paciencia, por haber llegado al final del video. No creo que todos hayan llegado hasta el final, pero les agradezco nuevamente y les envío un muy fuerte abrazo en Cristo y María. Ya estaré compartiéndoles el siguiente video muy, muy pronto. Ok, que Dios los bendiga. Bye.